En medio de toda la crisis que se desata por el COVID-19, hay un decreto que está cubriendo la no suspensión de servicio de agua si las personas no hacen la cancelación del recibo respectivo en estos tiempos. Pero yo quiero hacer un llamado importante porque ya el presidente lo ha indicado y en este momento yo retomo de que los que puedan pagar, por favor, háganlo. Y especialmente en las asadas, que son las asociaciones que administran los acueductos a nivel rural, hay asadas que son muy pequeñas y que están subsistiendo apenas con las cuotas que reciben. Y en el momento en que los que deben pagar no lo hacen, se está poniendo en riesgo la continuidad del servicio a través de lo que es el pago, por ejemplo, de los fontaneros para las reparaciones, para las conexiones, o incluso los servicios de cloración que protegen y garantizan que el agua sea apta para consumir. Entonces, se pone en riesgo también la salud. Así que hacemos ese llamado que, por favor, yo sé que son momentos difíciles, pero en la medida de lo posible, los que puedan hacer, las que puedan hacer, ese pago es importante para la continuidad del servicio con la calidad que todos y todas merecen. Este fue el llamado que hizo el ministro de Salud, Daniel Salas, a la población para que quienes tengan los recursos, que cancelen los recibos tanto del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, como principalmente de las asadas.